Todo sucedió, quedó mi destino en las manos de Dios La vida nos puso una prueba más Y a nuestros corazones quiso separar No volverte a ver sería una condena Veían recién ustedes a un hombre de traje muy serio Ese era Gonzalo Aguiar Un hombre que tuvo negocios en el Uruguay Primero negocios inmobiliarios Después estuvo residiendo un tiempo en Canadá Finalmente regresó a su país al Uruguay Se estableció en la zona de Punta del Este En ese lugar su vida empezó a diversificarse Por un lado el empresario puso una planta Para secar la hoja de cannabis Que en ese país es legal Que prometía ser la más grande de Sudamérica Un emprendimiento que tenía 5.000 hectáreas Un emprendimiento a cuya inauguración Fue el propio presidente Luis Lacalle Pou Ahí estamos viendo el momento de la inauguración Se lo mostramos para que tengan una magnitud De los negocios de este empresario Que por supuesto llamaba la atención del presidente Pero también llamaba la atención de inversores canadienses A los cuales él había conocido durante su paso por aquel país Según entiende la justicia uruguaya Estos inversores extranjeros Habían puesto 27 millones de dólares En el emprendimiento de cannabis De este hombre De Gonzalo Aguiar ¿Qué ocurre? ¿Por qué estamos hablando de esta persona Que tenía 46 años? Veían el impacto también A una figura femenina Una mujer 20 años más chica que el empresario Romina Camejo Una joven que empezó a hacerse conocida Para el gran público A partir de sus videoclips De sus canciones Ella se presentaba como cantante También era influencer También se mostraba con armas de fuego Solía exhibirse con vehículos de alta gama Ahí la ven cantando ¿Quién financiaba su carrera artística? Justamente su pareja Gonzalo Aguiar Este empresario del cannabis Con el cual Según entendíamos Hasta ahora Ahora vamos a repasar también Esa parte de la historia Se habían casado ¿Cuándo? Después de que él abriera Su planta de cannabis Que inauguró en 2020 Él inició una relación Con esta mujer La relación se formalizó En lo que se presentó Ante todos nosotros Como un casamiento Muy fastuoso Una boda Que habría costado Unos 150 mil dólares A la que Según dicen algunos En Uruguay Fueron hasta ministros Del gobierno uruguayo Una boda Muy impactante Que además Tenía un complemento En paralelo El empresario En una subasta Compraba una de las masiones Más impresionantes De Punta del Este Estoy hablando De La Mazón Una propiedad Que tiene 6.000 metros cuadrados 1.700 de ellos Están techados Ahí la están viendo Tiene 5 habitaciones En suite Tiene Microcine Tiene Pileta climatizada Todo tipo De comodidades Una vida De millonarios Que empezó a cambiar En los últimos tiempos ¿Por qué? Porque Romina Quedó embarazada Cuando estaba embarazada Del empresario La relación entre ellos Empezó a complicarse Al punto que Se separaron Empezaron a tener Muchos Pero muchos Problemas Ellos Que solían mostrarse Siempre En redes sociales Con armas de fuego Les encantaba Exhibirse disparando De hecho Hay videos De Romina Camejo Haciendo Tiro al blanco Ellos Que solían Mostrarse Por las calles De Punta del Este En Lamborghinis En BMW En Porsche Incluso con armas Alguna vez La policía Los detuvo Por circular Mostrando Pistolas Y armas Largas Tuvieron Una ruptura Una separación Una separación Que tuvo Varias idas Y vueltas Pero que tuvo Un capítulo Determinante Mientras vemos El interior De la mesón La mansión En la cual Supo vivir Esta pareja Desde donde vamos A estar en vivo En instantes Nada más En Punta del Este Con nuestro Corresponsal Con Celso Cuadro Esta pareja Termina Separándose Ella tiene A la hija De la pareja Una beba Que hoy tiene Siete meses Pero Se va a vivir A otra casa Se instala En otra Propiedad También Una casa Muy vistosa En Punta del Este ¿Qué ocurrió Esta semana? Según lo que sabe Hasta ahora La justicia Gonzalo Aguiar Fue A la propiedad Aparentemente En una Lamborghini Acompañado Por una mujer Y Trató de entrar A esta casa Hay toda una discusión Alrededor de Cómo fue ese ingreso Ya lo vamos a estar Hablando Con Celso Pero Según Romina El ingreso De este hombre Fue por la fuerza Ella Estaba en la propiedad Aparentemente Con un amigo Y con dos menores Que hubo ahí Una discusión Una disputa Que terminó Cuando Romina Sacó Una pistola Y mató A balazos A quien había sido Su pareja Ahí Empezó la conmoción Ahí nos empezamos A ocupar Obviamente Todos los periodistas Que nos ocupamos De los casos policiales De este tema Y ahí empezó A salir a la luz Otra trama de la historia También Muy complicada También digna De un culebrón Descubrimos que Según la familia De Romina El casamiento Que habían mostrado Ante los medios Ese al que habían asistido Distintos políticos Uruguayos Según las versiones Que circulan Era falso Era una ficción Mostraron las libretas De casamiento Pero el matrimonio Nunca se efectivizó Que surgió también Que este hombre La víctima De este crimen Tenía otra familia Tenía una esposa Que vivía en Canadá Con otros hijos También nos enteramos Que la empresa Que manejaba este hombre La empresa de cannabis Había quebrado Esa que inauguró Luis Lacalle Pou Que había dejado A decenas de empleados En la calle Pero que sobre todo Lo que había dejado Era un gran agujero Negro de dinero Los inversores canadienses Lo demandaron A este hombre ¿Por qué? Porque dicen Que desaparecieron Sus 27 millones de dólares Hay una parte Que habría invertido Este empresario Pero la otra Está en disputa Todo esto Rodea A este crimen Ocurrido En Punta del Este En este momento Romina Camejo Está en libertad Pero con restricciones Está bajo investigación Ella dice Que actúa En legítima defensa Pero vamos a ver Qué es lo que sabe A esta hora La justicia uruguaya Y cuáles son Las últimas novedades Porque ya estamos Comunicados Con Celso Cuadro El corresponsal De TN De Canal 13 En Uruguay Celso Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Gracias por este contacto Con Cámara del Crimen Hola, ¿qué tal? Rolo, saludos para todos Efectivamente Aquí estamos En el corazón Del barrio Cantegril No en la misión Donde vivió Durante mucho tiempo Allí el empresario Y donde fue copado Incluso el 22 De febrero Del año 2023 Donde le robaron Un arsenal de armas Si no Que donde lo mataron Donde estaba viviendo Por última vez Aquí porque Es un empresario Que ya venía Cuesta abajo Que ya le habían embargado De la casa Lo habían sacado De su casa Y se vino a vivir acá Porque aquí Un amigo Le estaba prestando Un cuarto Para que pudiera vivir Él también vino Con su padre Un hombre de 94 Y tres años Que estaba el día La noche En la que Mataron A su propio hijo Aquí Por parte De su Ex pareja Pero estoy abierto A las consultas Que quieras hacer En cuanto a este Sonadísimo caso Que conmueve aquí Punta del Este Y yo te diría Gran parte del país Sí, por supuesto Es un caso Es un caso que ha tenido Repercusión Y muy amplio Aquí en la Argentina Vos estás parado En este momento En la casa Donde ocurrió El asesinato Eso es lo que tenés De fondo Vos en este momento Exacto 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 Exactamente Por esa puerta Que está ahí Detrás de mí Sí, mostrános Por favor Por esa puerta Allí Allí ingresó El Allí ingresó El empresario Yo le voy a pedir A Julio Rocha Que me acompañe Con la cámara A ver si podemos Pañar un poquito Hacia la izquierda La calle Yo te voy a mostrar Esto es Mar del Coral Y Mar Chiquita Así se llama Esta zona ¿Ves? Y allí Donde vamos a bajar ahora Ahí estacionó La camioneta Allí atrás Donde ustedes observan Ahí una camioneta verde Sí Bueno Frente a esa camioneta verde Estaba el famoso Lamborghini Que ya se lo llevaron Ya no está más acá De este lugar Allí Al lado del Lamborghini Que estaba roto Y estaba allí Al lado de esa reja Bueno Fue que Él estacionó Su camioneta de alta gama Una Mercedes Benz Color blanca Donde Bueno Desde donde se baja Y después Ingresa directamente Por estas escaleras Él llega en la camioneta Estaba acompañado Por una mujer ¿Esto está confirmado En ese momento En la camioneta Quiere una mujer Sí, claro Es una de las principales testigos Exactamente Es una de las De las principales testigos Él ingresa Por este camino De piedra Sí, por ahí Yo te voy a decir Algunos Lo estamos viendo Celso Hacernos el relato Porque es muy interesante Que vayas contando Cómo fue la secuencia Previa Al asesinato De Gonzalo Aguiar Mientras nos mostrás Por dónde Ocurrieron las cosas Contanos Entra Gonzalo Aguiar Camina por esas Por esas escalinatas Que nos estás mostrando Exactamente Y va directamente A la puerta Sí Aparentemente Antes Hubo una discusión O varias discusiones Y hubo hasta incluso Intercambio de mensajes Donde él Entre otras cosas Le dice Te voy a cortar En pedacitos Voy a ir hasta ahí Y te voy a cortar En pedacitos Esto es lo que sucedió Minutos antes Entonces ¿Qué sucede? La puerta Que ustedes están observando La puerta principal De la casa Ahí la vemos Sí, Sergio No le funcionaba la llave No le funcionaba la llave Yo lo voy mostrando por acá Te detengo ahí Mientras nos vamos acercando Con la imagen, Celso Sí ¿Él estaba viviendo En esa casa también Con Romina? ¿Quiénes estaban? Estaba viviendo en esta casa Con Romina Él estaba viviendo ahí Exactamente Estaba Sí, estaba él Estaba Romina Estaba Su hija de 7 meses Es una de las dos De los dos menores que había Y también estaba Su padre De 93 años Pedro Un amigo De ellos Sí Vamos a mostrar para allá Y el hijo de Pedro De 14 años Que también estaba aquí En este lugar Estaban todos En el En el hall De la casa ¿Qué estaban haciendo? Habían colocado Vean ustedes Habían colocado Y estos son datos Que se van conociendo Por estas horas Algunos elementos Detrás de la puerta Habían colocado Muebles Habían colocado Colchones Todo esto Para tapar ese ingreso Para evitar Exactamente Para evitar que él Pudiese entrar Por esta puerta Que ustedes observan ahora Ahí en la En la imagen Pero bueno Él logra ingresar Le pega a la puerta Varias patadas Y allí finalmente Ingresa A esta casa Es impactante Porque estamos viendo Esta es la puerta Que él termina De alguna manera Forzando O sea La llave La abre Pero no podía Ingresar Porque la puerta Estaba trabada Por dentro Esto es lo que cuentan Los testigos Y la propia acusada Pero él Termina haciendo fuerza Se mete en el hall De esa casa En el ambiente Que está justo atrás Del lugar donde vos Estás parado ¿Y qué ocurre ahí? Sí Bueno Y ahí justamente Hay un intercambio De palabras Hay un intercambio Allí con Romine Con las personas Que estaban Lo ven muy Esto según el testimonio Que ella misma cuenta ¿Verdad? Lo ven muy sacado Él había consumido Cocaína puntualmente Ingresa a la casa Y apenas Ingresa a la casa Ya después De ese De ese De ese encuentro Que tiene Recibe el primer Impacto de bala En realidad Y ya se confirmó Fueron siete Los balazos Siete Que le dieron A Gonzalo Le dio Romina Yo voy a ir bajando Porque pudimos entrar Por unos minutos Pero bueno Sí, sí, está bien Nos han pedido Que la casa Conservemos Por supuesto La escena ¿Verdad? Porque todavía Está en materia De investigación Todo esto Ustedes observaban En la puerta Allí Esta es la escena Del crimen Pero allí en la puerta Hay algunos elementos Algunos documentos Ustedes observan Un papel blanco Que está allí Este es un Un exhorto Que hay por parte De la justicia Porque están llegando Acá Exhortos Está llegando de todo Porque ahora Los empresarios Quieren saber De quién es esta casa Si la estaban alquilando Cuánto pagaban Por esta casa Y todo lo que tiene Que ver con Con el empresario Pero bueno Usted decía Siete disparos Y allí Uno de esos disparos Ingresa En el abdomen Los otros todos Prácticamente En el pecho Uno de ellos Ingresa en el abdomen Y va directamente Del páncreas Gonzalo Termina muriendo Por un shock Hipoglucémico Le dispara el azúcar Y bueno Termina falleciendo Tenía siete disparos De un arma Taurus Calibre 9 milímetros Propiedad De Romina Camejo Que además Es un arma Que sabemos Estaba en regla Y todo eso Que ya hemos Ya hemos comentado Entonces A Gonzalo Lo mata Su pareja Delante De su propio padre Delante De su hija La Beba Que podía estar Ahí cerca O no Y delante De un amigo Y del hijo Del amigo Todas esas personas Presenciaron El asesinato De Gonzalo Aguiar Exacto Exactamente Pero hay un detalle El padre incluso Porque todos fueron A tratar De bueno Calmar al padre 93 años Imaginate Prácticamente Ve como matan A su propio hijo Pero el padre Le dijo Estoy bien Le dijo a Romina Quedate tranquila Estoy bien El que mal empieza Mal termina Esas fueron las palabras Según lo que se transcribe De lo que fue Los testimonios De las personas Que estaban aquí En esta casa O sea que bueno Ya quizás El propio padre Notaba que la situación No era nada normal Acá en este lugar ¿Verdad? Si es muy fuerte El testimonio Que vos nos estás relatando Decía recién Que la Lamborghini De Gonzalo Aguiar Fue secuestrada Por la justicia Eso es en el marco De la causa Por la estafa Por la denuncia De estafa Están tratando De mantenerlos activos O es por los papeles Del auto Que no estaban en regla Mirá lo que sucede Rolo Apenas bueno Hablamos sobre todo De lo que había pasado aquí Por supuesto Todos quisimos saber Vamos a ir caminando ya Y les voy mostrando también El lugar donde estaba La Lamborghini Si querés Julio Si me acompañas Por acá por el patio Y les vamos contando La Lamborghini Que estaba ahí Que la mostramos En el contacto Con Telenoche Ustedes recordarán Aquella noche Incluso al otro día Que había muerto el empresario Ahí la estamos viendo Bueno minutos después Minutos después llegaron Llegaron algunos policías Algunos policías Del departamento De investigaciones De la policía De Maldonado Y que hicieron Lograron Conseguir una llave E ingresar al vehículo Allí fueron directamente A la cédula A la cédula del vehículo Y además fotografiaron La matrícula Estaba matriculado En Ontario Estaba matriculado En Canadá Claro Ontario, Canadá En Canadá Exactamente En Canadá Bueno Entonces Bueno Inmediatamente Suben la información La justicia Pide toda la información Pero fundamentalmente ¿Sabes quién pide la información? La Dirección Nacional De Aduanas de Uruguay Claro ¿Por qué? Porque este vehículo Había ingresado Cuando él se vino De Canadá Él lo tenía allá Y Uruguay tiene Una Te permite Cuando te venís a instalar Y sos uruguayo Sos un ciudadano uruguayo Y te venís a instalar Nuevamente a tu país Podés traerte Por única vez Una mudanza Con todos los elementos Incluso Tus vehículos Tus vehículos personales Y él se trajo Esa Lamborghini Una Lamborghini Que aquí en Uruguay No se vende Que en el cono sur No se vende Y se vende En Estados Unidos Y en lugares Muy exclusivos Hay solo 14 mil Vehículos De esta De este modelo De Lamborghini En el mundo Aquí está valuada En cerca de 500 mil dólares 300 mil En Miami 500 mil más o menos Acá con todo lo que tiene que ver A la importación y demás Él nunca la empadronó En Uruguay Nunca la empadronó En Uruguay Y por eso Estaba flojada de papeles Estaba en infracciones Aduanera Con lo cual La aduana Ahora la captura Y se la lleva A un depósito Aquí En la ruta 39 En Punta del Este Celso ¿Cómo está Romina Camejo? ¿En qué situación legal Está en este momento? ¿Qué se sabe de ella? Porque vos Ya nos informaste Que la habían liberado La tuvieron presa Unas horas Fue una audiencia Y le dieron una libertad ¿En qué situación está? ¿Dónde está en este momento? ¿Y cómo está la investigación En su contra? Bien Romina Ustedes saben Enfrentó la justicia Por allí La estrategia De la defensa De Romina Fue La de la legítima Defensa Esto En base A los testimonios De las personas Que estaban La noche Del homicidio Pero también Su propio relato Y un poco Todo lo previo A lo que se había vivido Esos mensajes Te voy a cortar En pedacitos Te voy a matar Y algunas situaciones De violencia Que las había detectado Una doctora Cuando ella estaba embarazada Pero que nunca Fueron denunciadas Esto es importante Aclararlo Ella nunca Registró las denuncias Por temor Siempre lo dijo así Por temor Pero bueno En base a eso Se entendió Por parte de Fiscalía Que podía caber La legítima defensa Con lo cual Además Es primaria Absoluta No tiene antecedentes penales El arma estaba en regla Ella tenía Este Porte de armas Es un madre De una beba De tan solo Siete meses Y no hay peligro De fuga No habría No existiría peligro De fuga Con lo cual Las medidas Limitativas Que se le impusieron Por 150 días Son No salir De los límites Departamentales De Montevideo Ella fijó Allí La casa De sus padres La dirección A donde ella va a estar Y si se muda Tiene que comunicárselo A la justicia No se puede acercar Al resto De los testigos Que estaban aquí Para no interferir En la Por supuesto En la investigación Y mucho menos Salir del país Eso es lo que Esa es la situación De ella Está siendo investigada Como tú bien mencionabas Entonces está bajo Un proceso de investigación Por unos 150 días El fiscal dijo Esto no quiere decir Que aquí se termine Todo y que se archive La causa Sino que me da tiempo Sino que me da tiempo 150 días Para por ejemplo Entre otras cosas Rolo Investigar Todas las llamadas Telefónicas Y los mensajes Constatar Establecer bien Feacientemente Constatar Que es lo que pasa Esto en el ámbito De la justicia penal Es decir Para tratar de establecer Si ella es culpable O no del homicidio De el empresario Gonzalo Aguiar Pero después Está todo lo otro Hay un juez Del crimen organizado Que está estudiando Toda la situación Bueno Del empresario La estafa El dinero Las compras Los autos de alta gama Y también están investigando Si es que Romina Logró hacerse De por ejemplo Una casa Que dicen Le habría comprado A sus padres A través de ese dinero Que él desviaba Todas esas mentiras Y esos artilugios Que utilizaba Que bueno Lo llevan a poder Hacer esa suma Importante de dinero Se habla No de Que la estafa O sea El dinero que mandaron Los canadienses Es 2,7 millones de dólares Perdón 27 millones de dólares 27 Pero Por allí La investigación Da cuenta De que él Se podría haber apoderado De unos 15 millones de dólares La justicia Por supuesto Quiere saber Que dónde está El resto de la plata Claro Exacto Las inversiones Y la plata Que se gastaba Imagínate Si aquí Detrás de mí Estaba Lamborghini Tirado Vean ustedes Este es en la parte Lateral de la casa Y estaba Estuvo 15 días Tirado Un auto Que en Uruguay Cuesta 500 mil dólares Imagínate que bueno Esta era un poco La locura Que vivía Toda esta gente En este lugar Quiero agregarte algo También Que es noticia En estas horas Aquí en Uruguay Este hombre Este hombre Este hombre era un lobista Se lo vio Y se mostró Con el presidente De la república Pero aquí también Se investiga O por lo menos Se supo en estas horas Se comprobó Que el actual Ministro del Interior Que en ese momento No era el Ministro del Interior Nicolás Martinelli Participó En varias ocasiones En asados Con este empresario También se conoció Hoy Que tuvo vínculos Con un diputado Puntualmente Un diputado De Cabildo Abierto Una agrupación De aquí Que forma parte De la coalición De gobierno A quien Habría amenazado El diputado Ha confirmado En estas horas Que tuvo un contacto Con este hombre Cuando vio Lo que pasó En relación Al tema de las armas Cuando le copan la casa Y le encuentran Esas armas El diputado dijo Aquí me alejo Por supuesto Esto no me sirve Y el hombre Allí entonces Cuando vio Que había una hostilidad Por parte del diputado Lo habría amenazado Pero te cuento 30 segundos nada más Otra cosa Investigan también Porque son datos Que se están conociendo ahora A la persona Que estaba con Romina Acá en esta casa El amigo Porque es un hombre Es un uruguayo El amigo Que podría haber Ocurrido una situación De celos Y eso podría haber Disparado La llegada alocada De este empresario A este lugar Porque este hombre Ya misteriosamente Había sido interceptado Por individuos Que le propinaron Una brutal paliza Y lo torturaron Le quemaron la lengua En principio Se pensó Que era por los negocios En los que andaba Este hombre Que es un hombre Vinculado a los A los brokers En los negocios Y demás Que se vino a instalar acá Pero después Después observando Todo el panorama Exactamente Ahora con el diario Del lunes Con el diario del lunes Cambia el enfoque Cambia notoriamente Y por allí estaría La versión De que le quiso Dar un susto A la persona Que estaba llegada A Romina Celso Cuadro Unos gran trabajos De Punta del Este Muchísimas gracias Por este tiempo Para Cámara del Crimen Como siempre Celso Con una cobertura Extraordinaria Vamos a seguir de cerca Este crimen Del empresario De Punta del Este Donde la justicia La tiene difícil Una legítima defensa Con siete balazos De por medio Hay testigos Pero No va a ser tan simple Para Romina Camejo Liberarse De esta imputación Un verdadero Culebrón